América, América, mira, mira, si tu perra tiene tres perros, uno grande, uno mediano y uno chico, el grande lo vendes en 300, el mediano en 200, ¿en cuánto vendes el chiquito? Es que yo no tengo perra, no, ya de verdad, yo no tengo perra, tengo un perro que se llama Brown, mira, nunca lo he cruzado, tu perra tiene tres perritos, uno grande, uno mediano y uno chico, el grande lo das en 300, el mediano en 200, ¿en cuánto das el chiquito? Es que yo no tengo perra, no, es que yo no, o sea... Ya, respóndeme, ¿en cuánto vendes el chiquito? ¿Qué chiquito? Mira, es que tu pregunta no tiene sentido, porque me estás diciendo, el grande lo vendes en 300, el mediano en 200, ¿en cuánto vendo el chiquito? Sí, pero qué chiquito, pues de qué estamos hablando, no sé, porque es que yo no tengo perra, ¿en cuánto vendo el chiquito, neta? O sea, neta, no sé, no le entiendes a la pregunta, neta, no, el chiquito de... ok, no, alas, no, no voy a subir eso, Si tú tienes una perra y va manejando un camión, ¿no es cierto? Mira, tu perra tiene tres perros, uno grande, uno mediano y uno chico, el grande lo das en 300, el mediano en 200, ¿en cuánto das el chiquito? Es que no tiene sentido tu pregunta Es albur, güey Mira, ¿cuánto das el chiquito? Ah, no, bueno, tiene precio Dio